Saludos a todos, bienvenidos a mi canal, para los que todavía no me conocen muy bien, yo soy Ariel y mira, hoy les tengo algo super chévere, super divertido nosotros fuimos a Jarabacoa Paintball Club que queda en buena vista para los que vengan a Jarabacoa tienen que ir a jugar señores, que diversión, hace unos años atrás yo siempre jugaba pero tanto tiempo pasado que yo ni me recordaba que tan divertido es poder jugar Paintball como ven aquí, yo tengo la marca que enseña que mira, era pura diversión la máscara que tenía, no tenía el foam adentro, entonces eso me estaba rozando pero con la diversión no había tiempo ni de pensar en eso eso era juega y juega entonces, espero que lo disfruten, recuérdense de darle like comenten abajo que más les gustó de este video y compartirlos, siempre compartirlos es lo mejor es como vamos a seguir creciendo así que disfruten ¡Te quiero bien con este marcador! No, pero después era una sola. El monte no va a coger ahí. Bueno, vamos a ganarles, parceros. ¡Vamos! 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 ¡Bácalo! No, 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 no ¡El te saco! ¡Pero tú lo mataste! No, porque me cogió que es caipa Están huevos, no Qué bien la regla ¡Los dos reyes! ¡Los dos reyes! ¡Headshot! ¡Los dos reyes! 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 ¡Todavía lo tengo! No sabes que en el momento estas con su carrera No, no, no ¿Para que hiciste la regla? ¿Para que hiciste la regla? No, pero no ¿Como te saco? ¿Cómo te saco? No, no, entrampa, entrampa No, entrampa No, no, no Es una regla, ¿cierto? Bueno No, pero si es que en el momento uno no piensa nada ¿Cómo que entonces para que son las reglas? No, pero si, pero hicieron el momento No, el momento No, pero uno corriendo ahí Uno que esta pensando Pero bueno, esta bien Bueno, aquí estamos disfrutando Las reglas se hicieron para romperla Saqué dos Dos en dos, lo saqué a los dos Bueno señores, estamos aquí En el campo de Jarabacoa Paintball Club Introduciendo por aquí Vincent Ángel Jason, la maravilla Ey, la maravilla señores Bueno, la maravilla, dinos de este campo aquí Bueno, miren Estamos aquí ubicados en Jarabacoa, primero que todo En la recta de Buenavita Frente al Comado de Kundam Pueden preguntar por ahí para su ubicación O seguirme en la página de Instagram Jarabacoa Paintball Club El Paintball es un deporte Que muchos creen que solamente es una forma de entretenimiento Es un deporte Tiene una disciplina Que más les digo Se necesitan también lo que es Ciertas características O Condiciones O ciertas condiciones Que Que Son necesarias para poder salir al deporte Como careta protectora, un chaleco Tener Muchos campos usan guantes Coderas Bueno, aquí tenemos todo eso Y se lo facilitamos a los jugadores También le damos una introducción breve De lo que es el Paintball Y las reglas del juego Este es el campo como pueden ver por aquí Es un campo pequeño Pero que se puede disfrutar mucho en él Y trabajamos de lunes a domingo La forma que lo hacemos es por grupo Es decir, se contactan con uno de los mismos del staff Y acordamos una hora para entonces preparar el campo Y prepararnos aquí para dar la mejor atención posible Por ejemplo, hoy teníamos unos visitantes colombianos Vinieron y nos visitaron Y ellos la pasaron muy bien Ya se fueron Verán la foto Y tenemos aquí A hermano Hermes Si, si Los vamos a enseñar Tenemos un video de Drone Y tenemos unos cuantos Videos ahí de De YouTube También, también sigue De GoPro Y ustedes lo van a ver aquí próximamente Pero nada, muchísimas gracias a la gente de Jarabacoa Paintball Club No, pero nada Disfruten el contexto Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete